Hoy cocinaremos un riquísimo guisado con vegetales y carne de res, muy fácil, sean bienvenidos recién más saludos. Ingredientes que necesitamos, carne de res en trozos, un pimiento puede ser rojo, el pimiento desagrado, papa, zanahoria, ajo, cebolla, jitomate, chícharos, sal, pimienta, fécula de maíz, concentrado de pollo, curry en polvo, paprika y salsa de soya, también agua y aceite. Y empezamos por salpimentar nuestra carne, para eso ya la tenemos limpia. Salpimentamos, mezclamos muy bien para que se integre. Calentamos aceite, presionante 3 cucharadas, y creímos la carne, vamos a sellar. Ya lo que hemos sellado es que me vamos a retirar y reservamos. Ya que hemos sellado la carne es que me vamos a retirar, para reservar. Ya que hemos sellado la carne es que me vamos a retirar, para reservar. Preparamos nuestra salsa de jitomate y ajo. Vamos a licuar y también colamos. Tenemos los jitomates partidos, para fácilmente desmoler, con medio litro de agua. La misma grasa donde sellamos la carne, reímos la cebolla en trocitos. Y también traemos la zanahoria en rodajas. Para que no se desguste, para no poderse picar. Con los chícharos. Como si no nos hace, para que no se desguste en unos 3 minutos. Después de 3 o 5 minutos de de la canadería, vamos a agregar la salsa. que se cocine esperamos hervir ya que empezó a hervir nuestra salsa es como le vamos a dar el sabor con el concentrado de pollo y también nos va a aportar un rico sabor la salsa de soya con la paprika y el curry media cucharadita de cada uno y esta es otra manera de disfrutar nuestro fricolizado con nuestros condimentos agregamos la carne para que se termine de cocer vamos a tapar para que pronto se cocine y vamos a agregar de hecho las papas y y el pimiento al final ya que tengamos suave la carne cocinamos aproximadamente por 30 minutos tapamos ya la carne la tenemos más suave es como vamos a agregar las papas picadas y el pimiento picado y estos dos vegetales es pronto y también vamos a agregarle para que espese la salsa la fécula de maíz y solverla en poca agua y se la vamos a agregar nos va a ayudar a espesar volvemos a tapar y ya que se cocine y también agregamos y también agregamos cilantro picado que también le va a aportar un rico sabor a nuestro visado tapamos a que se cocine una idea de cocinar nuestro delicioso visado muy fácil nos queda un poco espeso con la fécula de maíz lo servimos para degustar ya sea con frijoles con arroz con lo que prefieran pronto seguiré compartiendo más ideas de cocinar y esperen no se ha desagrado y se animen a preparar que tengan un excelente día y buen provecho